Atendeme el teléfono. ¡No! Atendé teléfono. ¿Cómo reaccionarías vos? Si en tu casa suena el teléfono... ¿Cómo reaccionarías vos? Si en tu casa suena el teléfono insistente Menchi... ...está solo... Decís, bueno, voy a atender. Decís, hola, y alguien te dice... Mi mujer se dio cuenta. ¿Qué? Borrá todas las fotos que te mandé. Yo ya las borré. Borrá todas. Las que te mandé hoy también. ¡Ay, Dios! Desnudo arriba de la cama. ¡No! ¡Reacciones! Presenta Scotia Bank. Tu trabajo habla de vos. Tu banco también. Abrí tu cuenta sueldo en scotiabank.com.uy ¡Reacciones! Ante situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. Hola. Hola. Mi mujer se dio cuenta. ¿Quién está hablando? Borrá todas las fotos que te mandé. Pero vos con quién pensás que estás hablando. Borralas del teléfono, ya. La toma en el culo. ¿Eh? Sí, sí, hola. Mi mujer se dio cuenta. Borrá todas las fotos que te mandé. ¿Pero qué es esto? ¿Con quién estoy hablando? Desnudo arriba de la cama. La que te mandé en la ducha. Pero tú... Pero llamaste equivocado. Hola. ¿Sí? Mi mujer se dio cuenta. Borrá todas las fotos que te mandé. Cállate la boca y anda a dormir la fiesta. Por favor. Hola. Sí. Mi mujer se dio cuenta. Ay. Borrá todas las fotos que te mandé. ¿Para un poquito? ¿Qué estás diciendo? Hola. ¿Sí? ¿Con quién querés hablar? Ay. Mi mujer se dio cuenta. Ay, ay, ay. No te puedo creer. Borrá todas las fotos que te mandé. Buenísimo. Ya lo hago. La que te mandé en la ducha. Sí, sí. Ya lo hago. Enjabonado. Buenísimo. Sí. Le dije que eran fotos artísticas. Pero no eran. ¿Te acordás la de la manzana en la boca? Oh, cómo no te quedaba preciosa. Borralas. Dale. Borralas que me disfracé de conejita. Te pido, por favor, con el pompón en la cola. Ya la borro. Yo no quiero que se me vean todas esas fotos. No, quedaste tranquilo. Borralas. Te pido por lo que más quieras. Perfecto. Te pido, por favor. Muy bien. Ya lo hago. Chau, chau. ¿Sí? Mi mujer se dio cuenta. Ay. Ah, qué gracia. Borrá todas las fotos que te mandé. Bueno, ya mismo lo hago. Hola. Sí, sí. Borrá todas las fotos que te mandé. ¿Qué foto? La que te mandé en la ducha. Enjabonado. Te pido, por favor. Ay. Borrá todas las fotos que te mandé en el WhatsApp. No sé con quién está hablando. Yo no lo conozco. Borralas que me disfracé de conejita. Te pido, por favor, con el pompón en la cola. Bueno, yo sé quién es el idiota que está hablando. Borrá, borrá todo. Yo no lo conozco. Es un idiota. Yo, sos un idiota. Hola. Hola. Sí. Mi mujer se dio cuenta. Ay. ¿De qué se dio cuenta? Borrá todas las fotos que te mandé. Bueno, mi precioso. Esto es tan horrible que yo las borré hace rato. Borrá todas. Desnudo arriba de la cama. No. Nunca estuviste. Eso es un piojo ambulante. Por favor. Hola. Hola. Ay. Sí. Mi mujer se dio cuenta. Borrá todas las fotos que te mandé. ¿De qué habla? Ay. Desnudo arriba de la cama. Número equivocado. La que te mandé en la ducha. Número equivocado. Buenas tardes. ¿No me da cuenta? Hola. ¿Sí? Mi mujer se dio cuenta. Ay. Borrá todas las fotos que te mandé. Ay. Están al pedo. Hay gente al pedo, ¿eh? Hola. ¿De quién habla? Mi mujer se dio cuenta. Borrá todas las fotos que te mandé. Ay, Dios. Haceme el favor que acá nadie mandó fotos ni nada. No está acá. Hola. Hola. Sí, hola. Hable. Mi mujer se dio cuenta. Borrá todas las fotos que te mandé. Y bueno, mijo, ¿qué vas a hacer? Jodete. ¿Quién te manda a acertar con un nudo? Hola. Sí. Borrá todas las fotos que te mandé. Borrá, borrá todo. ¿A mí me mandaste fotos? Me parece que te equivocaste de teléfono, ¿eh? Borralas, te pido por lo que más quieras. Te pido, por favor, que las borres. Bueno, pero yo no soy la persona a la que le mandaste las fotos. ¿Está? Chao. Hola. ¿Te acordás la de la manzana en la boca? No. Borralas. Borralas que me disfracé de conejita. Te pido, por favor, con el pompón en la cola. No, no, no. Ah, déjate estupidez. ¿Hola? Mi mujer se dio cuenta. Ay. Dijo, estás muy equivocado. Borralas, te pido por lo que más quieras. Te pido, por favor, que las borres. No. Un poco más, que me encanta. Borralas que me disfracé de conejita, te pido, por favor, con el pompón en la cola. Ay, qué divino. ¿Y esa foto no la podéis mandar? Borralas. No, no, no las borro, no. La que te mandé hoy también. La subo, la subo. La que te mandé en la ducha, enjabonado. La subo, la subo, la subo. La subo a internet. La subo. Delete, delete todo. No, delete, ay, delete. No, no. No, delete no, que es divertido. Borralas. Para eso, mi, para eso, carajo, marejás teléfono, jodete. Le dije que eran fotos artísticas, pero no me creyó. Sí, sí, sí. Y me parecen artistiquísimas. ¿Te acordás la de la manzana en la boca? Ay, preciosa, preciosa. De ahí pa'l horno. Sos un chanchito perfecto. Coma los pensamientos. Tremendo, nos vamos a la pausa. Hasta las seis de la tarde, poné hidro. Si querés ganarte la hidro lavadora Black & Decker. Malos pensamientos. Hidro, al 101.7. Oh, malos pensamientos. Hidro, al 101.7. Movistar, dos celulares, dos. Movistar, al 101.7. Tenemos mano. Una mano rápido. Vamos a hacer una mini mano rápida. Pidamos un deseo. Y al 24008235. Buen fin de semana, para todos. Gritalo, por favor, al 24008235. Grite su deseo para este fin de semana. Pidamos un deseo. En un fin de semana.